Hola, hola, ¿qué tal Cracks? La Federación Boliviana dio a conocer la lista de convocados de la Selección Boliviana Sub-23 que disputará el Preolímpico Sudamericano que se llevará a cabo en Venezuela. El cuerpo técnico conformado por Antonio Sago y Pablo Escobar citaron a 35 jugadores para afrontar la última etapa de preparación de la verde. La concentración arrancará este 2 de enero en Santa Cruz y realizarán los entrenamientos en los predios del Club Lumin, Calumay del Club Royal Party y el Estadio Ramón Taguich Aguilera. Ahora sí pasamos a revisar la lista de los convocados. En la portería, Carlos Mauricio Adorno de Palma Flor, Bruno Poveda de Visterman, Diego Valdivia de Oriente Petrolero, Juan Daniel Sandi de Libertad Gran Mamoré. En defensa, Leonardo Justiniano de Real Tomayapo, Jairo Quinteros del Club Bolívar, Daniel Jonathan Lino de Diez Changets, Eduardo Mauricio Álvarez, Royal Party, César Benjamín Romero del Club Blooming, Pablo Delmir Vaca de Always Ready, Samuel Guzmán de Oriente Petrolero, Denilson Durán del Club Blooming, Y Omar Rocha del Club Bolívar, Diego Daniel Medina del Club Always Ready, y Ronald Esteban Bustos del Club Diez Changets. Como mediocampistas, Juan Pablo Magallanes del Audevinto, Carlos Leonardo Cejas del Club Aurora, Gabriel Villamil del Club Bolívar, José Verdecio de Oriente Petrolero, Marco Antonio Salazar del Club Always Ready, Miguel Ángel Villaruel del Club Bolívar, Mirko Tomianovic de Royal Party, Carlos Mateo Abasto Flor del Club Always Ready, Fernando Nava de Atlético Paranaense de Brasil, Moisés Paniagua del Club Bolívar, Javier Uceda del Club Bolívar, John Cristian Velázquez de Visterman, y Miguel Terceros del Santos de Brasil. En la delantera, Lucas Chávez del Club Bolívar, Jason Chura de Diez Chöngets, José Carlos Martínez del Club Bolívar, José Miguel Briseño de Vaca Díez, Daniel Rivera de Talleres de Córdoba de Argentina, Jaume Cuellar del Barcelona de España, Jensó Monteiro del Santos de Brasil. Estos fueron los convocados de la Selección Boliviana Sub-23 para el Proolímpico 2024. Se prevé también que para el viaje a Venezuela, la lista se reduzca por lo menos 23 futbolistas, por lo que el presente periodo de trabajo será determinante para evaluar a los jugadores. El presidente del Club Bolívar, Marcelo Claure, habló sobre un reajuste económico en el primer plantel de su equipo de cara a la siguiente temporada, y de esta manera dejaron una institución autosostenible. El objetivo de Bolívar este 2024 será ser un club autosostenible. Los ingresos presupuestados son de 10 millones de dólares. Esto significa que hay que hacer una reducción salarial del primer plantel y del equipo gerencial. Quiero dejar el Club Bolívar el primer trimestre del año en excelentes condiciones económicas para que mis sucesores continúen lo que comenzamos, expresó así Marcelo Claure. Finalizado su contrato con Bolívar este 31 de diciembre, el delantero nacional Víctor Ábrego podrá ser habilitado en Marruecos por Raja Casablanca. Ábrego se encuentra ya casi tres semanas entrenando con las Águilas Verdes, completamente aclimatado al medio. Si la habilitación progresa rápidamente, este miércoles podría ser convocado por el entrenador para enfrentar su primer compromiso. El mediocampista tarigeño Álvaro Quiroga, pieza clave de 10 millones este 2023, tiene contrato un año más con el Tigre. Pero existe el interés de otros dos clubes de otro continente por comprar al jugador. Uno de ellos es el Raja Casablanca, equipo actual de Víctor Ábrego. Así lo dio a conocer la periodista Jimena Osorio. El club universitario de Vinto dio a conocer sus dos nuevas incorporaciones de cara a la siguiente temporada. Se trata de Pablo Alcócer, proveniente de Palma Flor, y Pablo Luján, proveniente de Blooming. Tiago Ribeiro se despidió de Real Tomayapo y está cerca de llegar a Royal Party. Le hicieron una propuesta formal al jugador y este la ve con buenos ojos. También tenía ofertas de Nacional Potosí, Guavira y la U de Vinto. ¡Suscríbete al canal!